Patricia Girón, líder de comerciantes de la calle Sexta entre Carreras Quinta y Sexta, manifestó no estar de acuerdo con la reubicación que la Administración Municipal de Bobayán les ha propuesto tras el riesgo que se presenta una vez se inicie la demolición de la estructura de la denominada Manzana 99 o Centro Comercial Anarcos. Agregó que no se moverán de ese lugar a pesar del riesgo porque en el Parque Julio Arboleda, sitio donde serán reubicados, no es apto para la venta de sus productos. Yo me parece como injusto de la Administración no citarnos y proponernos algo, no es venir y retirar y quitar y veremos cómo hacemos. La situación bien dura que está y nosotros no tenemos más viabilidad de conseguir platas ni prestadas ni nada porque en este momento estamos endeudadísimos por la situación que está pasando el país y todo. Para que venga la Administración y ya deciden tumbar y ya nosotros no, yo creo que ahí tienen que llamarnos y darnos soluciones, pero siempre ha sido así. Ellos toman las decisiones y vienen ahora que nos van a hacer operativos como antes, yo creo que eso no es justo. Bueno, la información es que serán reubicados. No, eso es mentira. ¿En dónde? ¿En dónde? Y a la violeta Julio Arboleda, según lo que ha comentado el coordinador en el barrio Bolívar. No, allá se sabe y yo creo que cada ciudadano de Popayán sabe para qué sirve esa reubicación allá. Digamos nosotros no vendemos ni droga, ni prostituimos, ni tomamos alcohol. Para eso sirve ese parque allá. La inseguridad que hay en ese barrio Bolívar es peor de la que hay aquí en el centro comercial, porque aquí no se ve un policía, aquí roban a la gente a diario y no hay nada de seguridad, mucho menos allá. Allá para mí, como comerciante que llevo años, me crié en la calle y me envejecí en la calle. Para allá sirve solamente para eso. Nosotros no vendemos ni droga, ni guarapo, ni nos prostituimos. ¿No comparte usted las medidas de seguridad por el riesgo que genera esto? No, eso no es ningún riesgo, porque si vuelan a dinamitar, listo. Pero, hombre, busquen la manera de que sea de noche. ¿De noche? Porque tiene que ser en el día. Pero siempre es con el vendedor ambulante. Se llega la Semana Santa a esconder a los vendedores ambulantes porque nos vemos feos para el turista. Eso nos vemos horribles.